Para mí el mar es una forma de ganarse la vida. Mi trabajo es ejercer como capitán en un barco de pesca. Soy el patrón. Solemos estar seis meses en casa y seis meses en el mar. Es duro porque pasas muchos meses alejado de la familia y de dedicarme a lo que más me gusta, que era el fútbol. Decidí dejarlo a raíz del COVID. Cuando estaba todo en certidumbre si salían las ligas y no salían, cómo iba a ser todo. Decidí dar un paso al lado y a dedicarme al mar. El barco y la pelota. Una relación prácticamente imposible. Con todo un océano de por medio. Hasta que el club deportivo Boiro le dio las llaves de su puerto. Y le permitió compaginar el mar con el terreno de juego. Me marchaba en julio, venía en noviembre. Jugaba de noviembre a febrero. Me volvía a marchar dos meses. De febrero a abril solía estar en el mar. Y de abril a junio en casa. Con las dificultades que conlleva estar tanto tiempo lejos de tierra. Sí que se le nota un poquito lento porque llega de estar meses sin hacer prácticamente nada. Pues trotar un poquito de prueba a popa y cuatro ejercicios que puedes hacer. Y asumiendo su nuevo rol dentro de la tripulación. Un jugador más. Un marinero. Aunque eso sí, este no es un grumete cualquiera. Diego viene de otras categorías superiores. Estuvo en tercera, ascendió a segunda B con el bergantiños. Fue elegido mejor jugador de la tercera división hace tiempo. Sus características es de, como mínimo, un jugador de segunda red. Aunque viniera un mes cada seis, nos compensa. Y tras años sufriendo los oleajes de la preferente gallega. El patrón se prepara para el abordaje. Me pusieron como objetivo devolver al boiro a tercera división. Lo que no conseguimos estos dos últimos años. Esperamos conseguirlo este año. Con el timón del equipo a sus pies. En la que puede ser su última travesía. Puede significar el adiós al fútbol. En tercera división compaginar esto ya es mucho más difícil. Son más días de entrenamiento. La gente anda mejor físicamente. Es otra exigencia. Y sería el adiós. El patrón del boiro se despide de la pelota. Pero siempre estará en su memoria aquel amor que separó el mar. Siempre quedará el recuerdo de me retiré con un ascenso y de dejar el boiro donde se merece. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!